Música Me he criado aquí y aunque muy pequeñita es verdad que nos mudamos a la ciudad, sentía la necesidad de volver a mis raíces y fue cuando pusimos a punto nuestro hotel, Hotel Molino, y bueno, aquí estoy. Recuerdo los domingos que bajábamos al campo a comer arroz, hacíamos picnic con toda mi familia y la verdad que todos los recuerdos bonitos que tengo en este pueblo son con mi familia. Nosotros tuvimos un palo muy grande, perdimos a un hermano y en ese momento te planteas que tu vida tiene que cambiar y que es mejor que refugiarte en tu pueblo que el que te ha visto crecer y bueno, la verdad que fue una lucha por nuestros sueños y me he emocionado. Y nada, pues es verdad que apostamos por luchar por nuestros sueños, por abrir un hotel en un pueblo que no tenía nada y por darle un poco de vida a este lugar. Hombre, la primera referente en mi vida es mi madre. No puedo dar un paso sin ella, sin acordarme de mi madre. También mencionar a mi abuela, que nos ha enseñado a ser la mujer que somos hoy en día. El campo me inspira a vivir mi día a día. Me inspira a salir por la mañana y a ver el verde. Me inspira a respirar el aire puro de las mañanas. Me inspira a encontrarme al pastor, a hablar con él, que me cuente su día. Con ganas de volver al pueblo, compramos el antiguo molino como una casa rural. Tardamos 10 años en hacer la reforma, lo hicimos todo muy minuciosamente, contratamos un equipo. Cuando terminamos esa obra, llega pandemia y te ves con un proyecto finalizado que te ha dejado la vida y dices, ¿qué hago? Decidimos arriesgarnos y en mayo del 21 abrimos. Y la verdad que hasta ahora muy contentos y muy bien, nos va muy bien.